Cumplimos 20 años de la Casa Ronald, acá en Mendoza, y 30 años en Argentina, así que este es un año muy feliz para todos nosotros. Y es correcto, los chicos que están acá en la Casa Ronald están atravesando enfermedades de alta complejidad. No son oncológicos, porque te preguntaba eso. Exactamente. Cualquier enfermedad que necesite dejarte en el hospital mucho tiempo y la familia esté lejos, la casita la tienen. Exactamente. Nosotros trabajamos con los sectores de alta complejidad. Cardiología, neonatología, cirugía, terapia intensiva y oncología. Son los sectores de mayor complejidad del hospital. Pero no solamente oncología. Y bueno, ¿quiénes se albergan acá en la Casa Ronald? Las familias que están haciendo tratamientos que son prolongados y que por ahí la familia no tiene los recursos, no tiene la posibilidad de alquilar un departamento, un hotel, por periodos que van desde un día hasta ocho meses. Elisa, pero pensemos que tenemos los recursos. No es lo mismo estar en el centro, en un hotel, que estar al lado, en una casa tan cómoda, se cocinan, vas a ver la cocina, Rulo, lo bonita que es, se acompañan entre las madres, que es fundamental, y entre las familias. Los chicos juegan, tienen juegos, tienen una sala de estar y para jugar. En ese sentido creo que son todos ventajas. Exactamente. Una de las cosas que siempre nos manifiestan las familias es que para ellos es muy importante estar cerca del hospital, al lado del hospital, sobre todo cuando hacen un tratamiento de alta complejidad, que el niño puede levantar temperatura y en minutos están ya dentro del hospital siendo atendidos por los médicos. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene Casa Ronald. En un minuto estás en el hospital. Exactamente. Quienes estén... Vos esperame que con vos tengo un pacto. Esperame ahí, Noa. Mirá que obediente. Del lado de la sala de juegos. Muy bien, Noa. Muy bien, Noa. Contacto, te preguntaba. Quienes estén atravesando una situación de enfermedad de alta complejidad y estén en tratamiento en el hospital Noti, deben acercarse al servicio social del hospital y manifestar su necesidad de ingresar a la casa. Otra manera es, para recibir más información, es escribirnos a mendoza.cazaronald.org.ar Mala mía que no lo puse en el graf, lo vamos a repetir despacito. No hay problema. Mendoza.cazaronald.org.ar La última. Esta casa está limpia, está nueva. La gente ya no lo va a decir, las madres y los chicos se sienten muy a gusto, así que felicitaciones por la parte que te toca, porque está impecable. Vinimos hace como cinco años y parece que la estuvieran estrenando hoy. Sí, nosotros remodelamos la casa en el 2019 y también remodelamos algunos sectores en el 2021. La verdad que la asociación es un lugar maravilloso que está todo el tiempo intentando que las familias estén siempre en un lugar lindo, en un lugar cálido y que se sientan lo mejor posible, esa es la idea. Bellas felicitaciones. Madres, niños, Noah y Juana, ¿cómo están? ¿Qué hiciste con el sable de luz? ¿Dónde lo dejaste? Yo tengo el mío. Ah, me lo sacó. No vamos a poder pelear nunca. Ah, lo dejo acá, quédate con el niño. Porque es fanático de la Guerra de la Galacia. No me lo saques, que tengo que pelear con vos. Mirá qué rapidez el sonidista, Julián. No te va a dejar pelear, ¿eh? No, no quiere pelear, recién quería pelear, ahora me quiere sacar. Ah, querés agarrarme desarmado. Hola, Juana. Bueno, dos chicos, dos tratamientos largos. Tiene varios amigos que están dentro del mismo grupo. No, vení, vamos a hablar con... Entre todos. Vamos a hablar con la mamá. Hola, mamá. No me digas, Jessica, no, Jimena. Bueno, ¿de dónde sos? De Montecomán, San Rafael. Así que estamos hace ocho meses con Juana. Nos vinimos... Poneme bajito el tele porque nos va a molestar, dale. Seguime, no te veas. No me veo. No te veas que te vas a confundir. Bueno, ¿hace cuánto estás acá? Nueve meses van a ser. Pero es un montonazo. ¿Y nueve meses sin volver a tu casa? Sin volver a mi casa, con Juana. Nos dieron el diagnóstico. El 6 de enero nos vinimos con una sospecha de leucemia y nos vinimos para acá del 6 de enero y no volvimos más. ¿Allá dejaste más hijos, familia? Dejé familia, dejé mis dos hijas, Guadalupe de 20 años y Sofía de 17. Esa debe ser la parte más difícil porque las familias se parten dos. Y sí, Esteban y mi marido, Esteban está en otro lugar trabajando, mis hijas en Montecomán y yo acá. Así que estamos divididos en tres partes. ¿Casi no volvés a tu casa porque tenés que estar al pie del cañón, me imagino, para tratamiento, para lo que tu hija necesite Juana? Claro, yo no volví más. Yo no volví a nada, a mi casa. Así que no sé con qué me encuentro cuando llegue. Historias que nos llaman la atención. No quiero hablar, pero sí la vamos a filmar. ¡Mirá, se está dentro, se está dentro! Saluda, por lo menos, saluda. Hacé así con la mano. Hola. No, pero escuchen esto porque le va a llamar la atención. Dicen que los amigos se ven en las malas más que en las buenas. Recordame el nombre de tu amiga. Yamila. Yamila, ¿hace cuánto que está con vos acá? Ocho meses. Yo no lo puedo creer. Ella dejó su vida y te está acompañando a vos porque es tu amiga. en esta internación. Sí, de los 13 años. Somos amigas. Así que ella, cuando nos dijeron el diagnóstico, tuvimos la parte de inducción, que es un mes, y después del mes ella se vino. ¿Qué historia, Julián? ¿Qué historia? Al principio cambiaban con Esteban. Esteban se iba y volvía a ella, pero después ella dijo no. Pensémonos nosotros como amigos, nuestro amigo, ¿quién haría eso por un amigo? También tenemos nuestra familia, pero a mí lo que más me sorprendió, lo que he escuchado hoy, es una amiga que esté ocho años con vos, que deje todo para estar con Juana, bueno, para estar con los chicos, para estar en la casa. Ya es tu hermana, obviamente, como dicen. No, 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 con nosotros nos dicen, ellos nos dicen, tonteando, nos dicen, o son hermanas o son parejas. No lo pueden creer. A nosotros no nos afecta ninguna, pero es como que ya, sí, ella es mi hermana. Igual déjame decirte algo, si fuera hermano, si fuera pareja, igual tiene mucho mérito, porque qué pareja te banca ocho meses si no es tu hijo. Y claro, y qué hermana te banca ocho meses si tienes su hijo. Es impresionante. Sí, no, 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 y ella está para todo, o sea, en desveladas, en todo. No quiere hablar.